Una escalofriante muerte ocurrió en Texas. Un hombre identificado como Franco Galván Martínez, de 53 años, murió por un ataque masivo de un enjambre de abejas mientras podaba un árbol en una casa en Austin. Luego de que accidentalmente tocara la colmena durante su faena. Franco Galván, quien trabajaba para una empresa de jardinería e iluminación, estaba suspendido en un arnés en un árbol cuando accidentalmente perturbó una colmena de abejas y en el acto patió la escalera que tenía debajo mientras trabajaba, reseñó el diario Mirror el domingo 22 de mayo. Durante más de 10 minutos, el jardinero sufrió una agonía insoportable, ya que las abejas lo picaban una y otra vez. Sus compañeros de trabajo no podían ayudarlo porque esos insectos también los estaban atacando. Joe Maldonado, un amigo de la familia, declaró al medio local KXAN, supongo que en un ataque de pánico al intentar quitarse las abejas de encima, él tiró la escalera de una patada. La colmena era tan enorme que literalmente cubrió a Franco al instante, dijo conmocionado. Los servicios de emergencia acudieron al sitio donde se registró la desgracia el jueves 19 de mayo y dos bomberos pudieron utilizar sus mangueras para ahuyentar a las abejas y lograr llegar hasta la víctima, quien dejó a dos hijos. Joe Maldonado describió a Franco Galván como un hombre muy alegre, le sobreviven su mujer, sus dos hijos y sus nietos, indicó el informe de The Mirror. La empresa donde trabajaba Franco Galván confirmó que uno de sus empleados había muerto y funcionarios de la ciudad dijeron que el incidente había sido asignado al departamento del código de Austin, que envió un inspector a la casa, la cuotó el reporte del mencionado periódico. Los medios de comunicación locales informaron que los vecinos habían tenido conocimiento de que la colmena estaba en el árbol, pero no se había tomado ninguna medida para solucionarlo. El experto en retiro de colmenas, Mike López, comentó a KXAN que en caso de sufrir un ataque de abejas hay que mantenerse en movimiento y tratar de entrar en el interior de una casa o en un vehículo. Enfatizó que bajo ninguna circunstancia hay que dejar de moverse y explicó que después de que unas abejas pican a la persona, liberan feromonas de alarma que le indican a otras abejas que también ataquen. Una vez que tienes una, luego tendrás dos, luego tendrás 16 y así sucesivamente hasta que tengas miles, advirtió según el reporte de The Mirror. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Hispánico.